¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación? ¿Qué es la acción de los modelos de investigación en las universidades? Yo sí que tengo una política de ciencia abierta y ahí está. Otras veces la política de ciencia abierta está muy difícil. Y eso es lo que creo. Que no hay una mayoría de políticas de ciencia abierta que son recogidas para lo que yo. Ya está aquí. Muchas gracias. Gracias.